Hola, bienvenidos a Que se cuece. Si queréis ver cómo preparo estos riquísimos sándwiches, no os perdáis el siguiente vídeo. Lo primero que vamos a hacer es cocer dos huevos en agua hirviendo durante 10 minutos con una cucharadita de sal y un chorrón de vinagre. A continuación elaboro una mayonesa, ponemos un huevo, le añadimos sal, cubrimos con aceite de girasol. También podemos utilizar de oliva pero este le da demasiado sabor. Así que yo añado aceite de girasol y luego termino la mayonesa con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. También podemos añadirle un poquito de limón o de vinagre según nuestros gustos. Para su elaboración colocaremos la batidora en el fondo sin moverla hasta que comience la mayonesa a montarse y entonces haremos movimientos de arriba abajo e iremos añadiendo aceite poco a poco. Y en el último momento añadiremos aceite de oliva virgen extra. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos hecha la mayonesa, vamos a cortar en trozos muy finos y muy pequeños la lechuga. Y bueno, estoy utilizando más o menos un cuarto de lechuga. Y luego, una vez que la tengamos cortada, la vamos a lavar y la vamos a escurrir muy bien. El tipo de lechuga que estoy utilizando es iceberg. Una vez que tengo la lechuga preparada, voy a añadirle los 250 gramos de atún. En conserva, al que previamente le he escurrido muy bien el aceite. Lo siguiente que vamos a hacer es pelar los huevos y cortarlos en trocitos muy pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tengamos los huevos troceados, los añadimos al bol y mezclamos todo muy bien. ¡Suscríbete al canal! Para terminar nuestro relleno de sándwiches, vamos a añadir la mayonesa. Yo le he añadido unas 3 cucharadas soperas de mayonesa, pero eso dependerá de vuestros gustos, si os gusta con más mayonesa o con menos. A esta mezcla podemos añadirle otros ingredientes, como por ejemplo pepinillos, aceitunas, maíz o incluso cebolla, pero en casa le gusta así de simple. Así que esta podría ser una base y vosotros vais añadiendo los que más os gusten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos terminado de mezclar todo muy bien y antes de rellenar los sándwiches podemos probar de sal y si es necesario podemos rectificar en este momento. Ahora vamos a comenzar a rellenar los sándwiches. Y yo, como estáis viendo, los voy a cortar en rectángulos que a mí me resultan más cómodos para rellenarlos. Una vez tengamos bien rellenado nuestro sándwich, lo iremos colocando en la fuente o en el plato en donde vayamos a servirlo y lo mismo iremos haciendo con todos los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya estamos terminando esta receta que os puede servir como cena, como merienda o incluso si lo cortamos más pequeño como aperitivo Y espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un like y si queréis suscribiros podéis hacerlo al final del mismo Activando la campanita de notificaciones para no perderos ninguna receta Nos vemos en el siguiente, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!